Nuestro espíritu explorador es el que nos ha llevado como humanidad al grado de desarrollo científico y tecnológico que hoy tenemos. Pero también fue ese motor que impulsó nuestra imaginación cuando éramos niños. ¿Por qué no volver a entusiasmarnos con descubrir, con explorar y con conocer todo lo que la Fundación Azara tiene para nosotros? En la Fundación Azara, 70 científicos, técnicos y naturalistas estamos trabajando en 60 puntos del país y en los escenarios naturales terrestres y acuáticos más variados. Es así como contribuimos a descubrir nuestro patrimonio arqueológico, los seres prehistóricos y la flora y fauna sudamericana con la que compartimos nuestra época. Por eso no resulta casual que hayamos descubierto más de 50 especies fósiles y vivientes nuevas para la ciencia. No lo hacemos solos. Trabajamos con muchas instituciones científicas y académicas, nacionales e internacionales. Porque entre todos somos más inteligentes y productivos. ¿Querés colaborar para que Fundación Azara siga compartiendo el conocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural junto a vos? Ingresá a www.fundacionazara.org.ar y sumate a este gran proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!